Buenos días, mi querida Adi, qué gusto me da saludarte y efectivamente, no solamente se están registrando las primeras nevadas, sino que también el pronóstico de precipitación se mantiene activo para casi mayor parte de la semana. Pero ahora sí que nos vamos de lleno con la información del pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y al momento el termómetro marcando entre los 6, 8 grados centígrados. Sin embargo, el día de hoy nos espera una temperatura que solamente estará llegando para esta tarde en los 12 grados centígrados, cielos mayormente nublados, esto tanto para la tarde como para la noche del día de hoy. La lluvia por la tarde se mantiene intermitente y ya por la noche otra vez vuelve a intensificarse, desciende el termómetro y finalizamos jornada con 11 grados centígrados. Para estos próximos 5 días se sigue manteniendo esta precipitación para el día de mañana miércoles, sobre todo por la mañana, mínima de 13, máxima de 20, el jueves alcanzando hasta 27 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado predominando, sin embargo, ingresa otro sistema frontal.